Sujeción, será frontal por parte de Alvarado, de nuevo la pelota, aquí golazo, gol, llegó el gol para Fortaleza, Carlos Barreiro, sinónimo del gol, su apellido dorsal número 29, aparece el goleador, cae, encara la moneda a favor del conjunto local, y cuando la intención es clara, no hay manera de que no suceda, Fortaleza tiene uno, pero que definición excelsa por favor, nada que hacer para Nelson Ramos, cero para el Boca Juniors de Cali, René Bedequín en Win Esports más. Mire, aquí hay dos circunstancias que vale la pena aplaudir, primero el pase, desde la mitad del campo, de un jugador que salía con visión para levantar la pelota como finalmente lo hizo, el movimiento de Barreiro que ha estado claro y fino en tal sentido, y luego como genera ese contacto con su testa, para prácticamente bañar al arquero Nelson Ramos, que lo coja a mitad de camino, fue un cabezazo que termina siendo un globito que le hace ese extraño.